Horacio Pancheri está envuelto en una polémica a causa de comentarios poco afortunados de Samadhi Sendejas. Por ello, Marimar Vega, quien mantuvo un romance con el actor, fue cuestionada al respecto. Hace unas semanas, se desató una polémica debido a que Horacio Pancheri supuestamente llamó fea a Samadhi Sendejas en su red social. El actor aseguró que se trató de un malentendido porque le habían hackeado su cuenta, aunque el hermano de la actriz, Adriano Sendejas, no creyó la versión. Desde que se inventaron las excusas, se acabaron los culpables. Eso de que te hackearon que te lo crea alguien que no conoce de redes, que no puede entrar a su cuenta, comentó Adriano. Hasta el momento, el también modelo de origen argentino no se ha disculpado de manera directa con la famosa y las especulaciones siguen. Por ello, Marimar Vega, quien fue pareja sentimental de Pancheri, e incluso, aseguró haber vivido una relación tóxica con él, fue cuestionada al respecto. Ya, es que no me gusta hablar de Horacio Pancheri, ¿para qué? Advirtió a los medios de comunicación. ¿Para qué le dan bola? Marimar Vega, quien está celebrando un año ocho meses de casada con su esposo Jerónimo Rodríguez, prefirió cerrar el tema y continuar su camino, ya que se encontraba en un evento público. De hecho, Samadí Sendejas, también asistió a la celebración y también se le preguntó cómo estaba anímicamente tras lo ocurrido, aunque evitó hablar de Horacio Pancheri, pero dio su apoyo a las mujeres. Estoy súper bien, muy feliz, me siento en uno de los momentos más bonitos de mi vida, realizándome, haciendo historia, no nada más en México, representando a todas las mujeres mexicanas en toda la industria en general, así que muy feliz y muy contenta, mencionó. Ustedes saben que mis redes son dedicadas a las mujeres, agregó. Porque han hecho historia conmigo, siempre camino con ellas, siempre las llevo a un logro a corto o largo plazo. ¡Gracias!